Oaxaca, orgullo de la riqueza cultural de nuestro país. Una de ocho regiones que desde hace décadas son representadas en la máxima fiesta étnica del Estado. La Guelagueza, privilegiada por legendarias danzas, cantos, música y trajes auténticos reconocidos a nivel mundial. Este año se conmemoran 80 años del homenaje racial. 80 años de homenaje a nuestra cultura. 80 años de Guelagueza. Este 23 y 30 de julio vive con nosotros esta fiesta que hará vibrar tu corazón. Oaxaca, un México. www.oaxaca.unto.travel Este miércoles compareció ante la 61ª legislatura local el secretario general de gobierno Jesús Martínez Álvarez y dijo no estar de acuerdo con el diseño institucional de la estructura del gobierno ya que no permite que todos puedan con la responsabilidad que tienen como ciudadanos. Explicó que al interior del gobierno hay fallas de las cuales se deben revisar sus orígenes para atribuir responsabilidades y mejorar los errores, por lo cual exhortó a los diputados y funcionarios que tengan como objetivo sacar adelante a Oaxaca y mejorar las condiciones políticas mediante la firma del Pacto de Concordia y Civilidad que promueve el gobierno del Estado, donde quien fracase quede exhibido para lograr una sociedad más participativa y un Congreso más demandante. Durante este acto se suscitaron hechos relevantes tales como el abandono del Pleno por parte del diputado local del PAN, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, como inconformidad por el tipo de formato de la comparecencia. El representante popular dijo que solo quería intervenir para cuestionar la intervención del titular de la dependencia por la pérdida de la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso Chimalapas. En este mismo evento, el diputado de la fracción del PRI pidió al titular de la CEGGO mayor seriedad en la atención de los problemas. La desatención a los problemas agrarios que aún persisten en nuestra entidad por parte de la Secretaría General de Gobierno puede generar mayor violencia y muertes entre los oaxaqueños, por lo que es necesario que se ponga mayor interés en la solución de estos conflictos. Perfecto Mesinas Quero, diputado local del Partido Movimiento Ciudadano, en su oportunidad durante la comparecencia de Martínez Álvarez, aseveró que no es suficiente la firma de convenios por parte del Gobierno del Estado para mejorar la gobernabilidad. Si se quieren lograr los objetivos, se tiene que tener ética y profesionalismo para destrabar las problemáticas internas, porque es necesario jugar un papel neutro y no politizar ni sacar partido de los mismos. Con la participación del diputado local del PRI, Elías Cortés López, se concluyó la comparecencia del titular de la CEGGO, Jesús Martínez Álvarez, al hacer referencia sobre la transición democrática. Dijo que no hay una transición, lo que hay es una alternancia porque aún faltan ajustes en el Gobierno. Para diseñar el Pacto de Gobernabilidad, además falta concordia, así como también se observa la ausencia de quienes llevaron al Gobierno a Gabino Cueva. Con cuatro presentaciones de los lunes del Cerro en la Rotonda de las Osecenas, el auditorio Aguelaguetza espera recibir en cada una de estas ediciones alrededor de 10.000 espectadores. Señaló el subsecretario de Turismo, Antonio Pedro Reyes, al tiempo que informó que los boletos para la edición matutina de este homenaje racial del 23 de julio han sido agotados, mientras que las otras tres van en un 70% a la venta de boletos. Pedro Reyes dijo que se garantiza la seguridad de los asistentes al auditorio este 23 y 30 de julio, fechas en que se llevará a cabo este máximo festejo en la entidad oaxaqueña, donde participarán 47 delegaciones de las ocho regiones del Estado, según información emitida por Margarita Toledo García, integrante del Comité de Supervisión Artística, anteriormente conocido como el Comité de Autenticidad, quien explicó cómo se realizó la selección de las delegaciones participantes. Afirmó que se recibieron 69 solicitudes para visitar igual número de comunidades y dar el visto bueno para su presentación en esta máxima fiesta, en donde participarán en sus diversas ediciones las chinas oaxaqueñas de Doña Casilda y Genoveva, Mitlat, La Colula, San Juan Bautista, Tuxtepec, entre otras. Entonces, las que no reúnen las características necesarias para presentarse en el cerro, en el espectáculo de Gelagüenza, son las que no se invitan, pero con la, se hace un pequeño día con las personas, se les dice que a ustedes pueden presentarse en sus actores próximos años. Pedro Reyes agregó que el costo total de la Gelagüenza, por ser su 80 aniversario, será de 12 millones de pesos, erogados por el Gobierno del Estado, por lo que se busca que a partir de esta fecha, en próximas presentaciones, este evento pueda sostenerse por sí solo. Alterno a los lunes del cerro, se tendrá la Feria del Mezcal en el Paseo Juárez El Llano, y la Comunidad de Santiago Matatlán contará con la participación de productores oaxaqueños, que tendrán la oportunidad de expender sus productos a turistas nacionales y extranjeros. Asimismo, se llevará a cabo la realización del espectáculo de la Leyenda Donají, cuyo costo de entrada es de 100 pesos. Lo recaudado será destinado para la casa hogar de adultos. La Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo y el Comisionado Nacional Electoral del PT en Oaxaca ratificaron que, pese a la probable derrota de Andrés Manuel López Obrador en la jornada electoral presidencial, los proyectos y propuestas para mejorar la calidad de vida de la entidad oaxaqueña serán retomadas y presentadas por dicho partido para ser cumplidas en los próximos meses o años. Rafael Arellanes, Comisionado Nacional Electoral del PT en Oaxaca, expresó que la institución política en el marco de la legalidad promoverá y apoyará las manifestaciones del país que buscan evitar una injusticia electoral. Tenemos la certeza de que el impulso indebido de recursos para ganar supuestamente la elección por Peña Nieto, pues fue en realidad un fraude y una manera ilícita de ganar la presidencia de la República. Y es que aun cuando los cómputos distritales ya han concluido y han ratificado el triunfo del partido tricolor en las elecciones presidenciales, los resultados no serán aceptados por la izquierda sino hasta que sean debidamente aclarados. En estos puntos están los gastos excesivos de campaña, origen de los gastos de promoción, materiales y despensas que ofrecieron para pagar el voto a su favor y encuestas que ponían como ganador al candidato del PRI.